Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven por este medio, en especial a todos los guanimarenses. Gracias por estarnos siguiendo siempre en nuestras redes sociales, por estar pendientes del trabajo que se está haciendo en Gobierno Municipal. Y quiero decirles que pues estamos en una época de reflexión, en una época de compartir con nuestras familias momentos especiales. Pero sobre todo les quiero pedir que los compartamos en la unidad y en el amor, porque de esa manera vamos a renovar la esperanza de que van a venir tiempos mejores. Que nosotros como Administración Pública 2021-2024 estaremos pendientes de que así sea, de generar las condiciones para que todos ustedes puedan vivir mejor. Y les deseo para estas fechas, para este tiempo de Navidad, pues que la luz, la esperanza inunde sus hogares. Que también pues toda esa alegría que necesitamos en nuestro corazón esté presente para que el año que viene se renueven todas esas esperanzas. Se renueve todo el brillo que debe de haber para que podamos hacer las cosas bien, para que nuestra familia viva bien. Y que pues esté lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor y estoy segura que vamos a tener mucho éxito trabajando juntos, sociedad y gobierno. Les pido que nos apoyen, que vayamos y creemos juntos un buen y mar próspero público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!